Le vamos a dar la bienvenida a nuestra profe de Arte y Manualidades, Ceci Aronel. Bienvenida, Ceci. Mirá cómo estamos marchadas con los remerones. Hoy estamos... Una cosa de loco. Sí. Como si lo hubiéramos planeado, ¿viste? Tal cual. ¿Qué vamos a hacer hoy, Ceci? Contanos. Hoy ya nos vamos preparando un poquito para Navidad. Para decorar la mesa, las fiestas. Para ir decorando mesa, el parque, los arbolitos. Hemos hecho unos pareditos. Ay, me encanta. Sí. Bueno, está apagadito, pero bueno, si lo prendemos... Ah, le ponés las lucecitas adentro. Exacto. Es espectacular. Las lucecitas esas que vienen de alambre. Sí. Aparte es barata la tirada de luces. Sí, es barata. Lo te dice ahí por internet. No, la vendo yo en nuestra tienda. Sí, yo también las tengo. Buenísimo. Así que las pueden conseguir ahí. Bueno, ¿qué hemos utilizado, Clary? Vamos a ver. Latitas, tapitas, la parte de arriba de una botella de un jugo, que no vamos a decir el nombre, pero que tiene este acanaladito que es tan bonito. Está bueno. Sí, miren cómo queda. Sí. Bien. Y con eso armamos este farolito. Ay, mirá cómo empiezo a detectar dónde está cada uno de los objetos. ¿Viste? De los objetos. Acá tenemos otro modelo. Yo hice otro modelo como para tener varias opciones. Con lo que tengan. Frasquito, por ejemplo. Si no tenemos. Perfecto. De base, la latita entonces. Latita de atún. Sí. Perfecto. Base blanca. Estamos. Esponjita, base blanca. Pintura a la tiza. Pintura a la tiza blanca. Perfecto. Esponjita, esponjeamos y pintamos. Perfecto. Sí. Este no lo pinté para que vean, sí, cómo lo hice. Ajá. Tapita de aerosol. Esta tapita no sé de qué, porque yo voy guardando tapitas. Tapita de algo de plástico. Algo será. Esta es una tapita de los rollos de antes de las fotos. Ajá. De donde venía. Hace un montón que la tenés guardada y le buscaste un uso. Y sí, y sí. Bien. Tapita de aceite, por si queremos poner. Bueno, de distintos tamaños van haciendo como una torrecita. ¿Y con qué las adhieren? Con la pistolita caliente. Ok. Es lo ideal para que se nos pegue y no se nos, después no ande despegándose. Bien. Y si no tenés la pistolita, silicona fría puede ser. Así, la que siempre les digo. Lo que pasa es que tarda un poquito más, es por contacto, entonces vamos a tardar un poquito más de tiempo. Bárbaro. Luego, esponjita y el mismo procedimiento. ¿Por qué uso esponjita? Porque me cubre más y no me deja la raya del pincel. Perfecto. Entonces lo hacemos así para que penetre bien en todas las grietitas y demás. Y recordamos que pintura la tiza porque es la que mejor adhiere a este tipo de superficies. Exacto. Siempre les digo, vidrio, plástico, todo lo que no tenga superficie rugosa es lo que mejor adhiere. Buenísimo. Perfecto. Una vez que tenemos eso, vamos a utilizar cera. Recuerden la cera de piso que ya la hemos utilizado, pero la volvemos a recordar. Enceramos, ¿sí? Con trapito. Fíjense. De esta forma. Y le vamos a poner, para envejecer, para darle ese aspecto así envejecido, el betún de Judea. Bien. ¿Sí? Ya lo hemos usado antes, de esta forma. Vamos poniendo. No hay que tener miedo a poner mucho, ¿no? No hay que tener miedo, ¿por qué? Porque si tomamos más cera, de esta forma, lo vamos aclarando y lo vamos esparciendo. Buenísimo. ¿Sí? Le damos ese efecto como que es algo viejo, desgastado. Exacto, ¿sí? Lo vamos haciendo así, de esta forma. Y esto lo vamos a hacer sobre la latita y sobre la tapita que después ya vamos a tener pintada. Bien. Ahora vamos al otro paso. ¿Vieron que esta parte de la botella tiene como un brillito? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a aplicar? Hay un producto que se llama multipropósito. ¿Sí? Multipropósito. Que es un producto que cuando se seca queda con pegamento como si fuera un cintec. Ajá. Bien. Bien. Entonces, el multipropósito con la esponjita lo aplicamos, fíjense que es transparente, no lo van a notar. Sí. Lo aplicamos de esta forma y lo tenemos que dejar secar. Ok. Hasta que no nos moje el dedo. Cuando quede pegajoso, que no nos manche el dedo, estaría listo para usarlo. Bien. Perfecto. Y lo pido así, tipo en... Multipropósito. ¿Me das un multipropósito? Multipropósito, exacto. Bien. Yo acá... Nunca lo había escuchado, por eso me sorprende. Bien. Yo acá ya lo tengo aplicado. Sí. Le pongo una bolsita para que no se me pegue todo lo que traía en la bolsita. Claro. Entonces, le pongo una bolsita como para protegerlo. Y ahora lo que vamos a utilizar es un papelito que se llama foil. Sí, correcto. Yo digo, ¿cómo le logró dar ese color? Exacto. Esto es un foil, que también lo vendo en la artística, que lo vamos haciendo de esta forma, ¿sí? Y se va pegando. Qué bueno. Y nos queda con este efecto... Como si fuese cobre. Como si fuese cobre, exacto. A ver si se ve ahí. Sí, sí, mira. Ahí se ve. Ahí está, mira. Ahí, bárbaro. Se va pegando todo el colorcito del foil. Estos papelitos vienen también, les voy a mostrar, estampaditos. Ah, muy bien. Ah, que es el de la opción que tenemos allá. Es el de la otra opción. Entonces, yo ya traje mi frasquito, también con multipropósito. Y les voy a mostrar cómo se aplica. Lo aplicamos, sí, apretamos. De esta forma, es muy fácil y quedan unas decoraciones hermosas. Vienen en cobre, vienen en oro. Y así de fácil se pega. Así de fácil. Qué bueno. Así de fácil. Muy bueno. Y así queda. Me encanta. Está buenísimo. Aplausos. Muy bien. Aplausos, aplausos. Muy bien, muy bien. Bien, una vez que tenemos todo esto listo, pintado, ya envejecido. Lo trabajo todo por separado. El foil todo separado. Ahí, con la pistolita o con la silicona, armamos. La torre. Sí, armamos la torre. Bien. En este caso, ponemos ahí, pegamos. ¿Y qué hago si no me da la dimensión de esto? No, no, sí te da. Ok. ¿Qué pasa con la pistolita? Al tener mucho cuerpo la silicona, sí, yo pongo alrededor y lo pegás. Perfecto. Después vamos a aplicar las tapitas. Sí. Yo le puse una bolita con un clavito caliente que lo agarramos con una pinza porque si no nos quemamos los dedos. Por favor. Así que lo agarramos con una pinza. En la hornalla. En la hornalla, claro. Claro, hacemos los agujeritos, alambritos y una vez que tengo todo pegado, con el hilo vamos enroscando todo alrededor. Las uniones para que no se note ahí, ¿viste? Exacto, para emprolijar todo. Me encanta. Detalle. Eso, ¿cuándo metemos las lucecitas? No nos olvidemos de eso. A esto, antes hay que hacerle un agujerito con el mismo clavito y un martillo. Y como son lucecitas de alambre, las pasamos para arriba. A ver, quiero chusmear cómo queda por acá abajo. Lo que pasa es que está pegado este, pero mirá. Sí. Ah, y metiste todo el... Acá dentro de la latita puse donde están las pilitas y demás, pasé para arriba todas las lucecitas y después pegamos. Perfecto. Y esto se puede colgar, se me ocurre, en un arbolito. Exacto. Te haces varios y queda hermoso. Para Navidad, para decorar arbolitos, el jardín. O como centro de mesa, incluso, para lo que quiero... Lo pueden usar para lo que quieran. Ahí está, lo quiero prender para... Inclusive, anoche se nos cortó la luz. ¡Ay, tenían estos! ¡Qué romántico! Y me vino fantástico para alumbrarnos. Para una cena romántica, te digo. Divino. Hermoso. Me encanta. Acá les traje, miren, hice un frasquito muy simple también, para que vean qué bonito. Le puse unas pelotitas, un poquito hilos y sal, le puse al frasquito, la lucecita y tenemos también un centrito de mesa, una velita que decora. Me encanta. ¡Cuánta creatividad! Mirá los elementos que hemos usado y mirá cómo queda este objeto, todo con materiales reciclados que vos también podés hacer desde tu casa. La propuesta de hoy, entonces, estos mini candelabros para decorar tu casa, para decorar tu mesa, por qué no, que ahora se vienen las fiestas. Y te vamos a compartir a continuación, entonces, los materiales que utilizamos para este parolito de eco. Botella de plástico, latita de atún, tapas, varias de distintos tamaños, bolitas de madera, hilo de yute, soga, hilo de papel, alambre también, pintura a la tiza, cera, betún de judea, foil, multipropósito y esponja. Sacále fotito a la pantalla, aprovechá para tomar nota y hacer este candelabro, este parolito de eco que ha quedado espectacular, Ceci. Te voy a mostrar un detalle, en este que es un frasquito, como puse las luces, porque por ahí no se van a dar cuenta, y como tiene la tapita, lo metí adentro, y la parte de las pilas, como no tenía la chiquitita, tenía esta que tiene, le pegué foil, para que no se vea, porque dicen dónde pongo después en el frasquito las luces, entonces como tiene la tapita, el frasco, ahí lo ubicamos. Está bueno, súper práctico, porque aparte se te queda sin pilas, abrís, cambias, pum. Exacto. Está buenísimo. Me encanta. Ahora tienen que hacerlo ustedes, ¿eh? Si alguno se animó, si le queda espectacular acá como lo hizo nuestra profe Ceci, nos hacen llegar las fotos a través de WhatsApp, de las redes sociales, que nos encanta ver sus trabajos terminados. Y si te falta alguno de los materiales, bueno, le mandás mensajito ahí a Ceci en su página, Mercado de Arte Mendoza, de esa manera la vas a encontrar, porque ella ahí te facilita todo y además pueden ir a sus talleres, aprender a hacer muchísimas más manualidades. Ceci, un placer como siempre. Le voy a mandar un beso a mi hijo, que es el cumpleaños. Ay, sí, ¿cómo se llama? Tobías. Tobías, beso grande, feliz cumple.